Hola, hoy estoy con Abra, solamente me voy a acompañar en un video, en el último video del álbum, para terminar el álbum haciendo un video, voy a hacer una figura sencilla, muy usada en el baile de caleño, que es baile de forma lateral, de esta forma, voy a mostrar como llegamos ahí, terminamos dando unas cuentas, que es muy sencillo, solamente vamos a necesitar que ya sepan hacer el paso básico, que tenga la derivación de hacerlo abierto, y tener el paso fin, si no saben como hacerlo, ya tienen que saberlo, así que los invito a ver los videos, de como hacerlo, listo, y vamos a combinarlo, listo, entonces, ¿qué vamos a necesitar? paso básico, con esta derivación de abierto, y lo primero que voy a hacer es, el hombre tiene que llegar a tomar a la mujer con propiedad de la cintura, porque si no la tomo con propiedad, no es fácil, así es todo bien, si, recuerden que el hombre no le dice a la mujer, puede hacerle salir mi corazón, solamente la hace, y la mujer tiene que entender, listo, segundo, voy a empezar a hacer un paso de hilos, allí, en el puesto, listo, entonces, voy a continuar dando el paso básico, abierto, voy a llegar acá, a hacer el paso de hilos, listo, tercero, sí, la mujer, tiene que saberse la figura, y es que cuando el hombre la toma en esa posición, debe darte la mano, no puede dejar la mano suelta, va a tener que darle la mano de esta forma, hombre, el mujer tiene que saberla hacer, más el hombre no le va a decir qué es lo que tiene que hacer, listo, por último, después de allí, después de una señal que el hombre le va a dar, va a salir la mujer, dando este, listo, voy a combinar, hasta la mano, listo, paso básico, dino, la mano de la mujer, y para salir, el hombre va a hacer el hilos, listo, listo, que hice de último, estoy acá, estoy haciendo el paso, rodillo, izquierda, y derecha, cuando me toque nuevamente la derecha, no voy a hacer el paso, sino que voy a sacar, ir acá, va a ser una señal de que voy a salir, y, a la mujer de la mano, no se trata de dar la fuerza, de darle la mano a la fuerza, tiene que también saber, dar el hilo, y este, ok, para hacer el hilo, bien, alto, seguido, donde estoy allí, y tranquilo, para que siga dando, lo que ya he explicado, esto, fluido, sería, en la siguiente forma, un último, sí, cuando estamos acá, en la izquierda, dos kilos, por lo que el hombre va a tener que, o repetir este pienso, que yo lo hago ahí, la hago aquí, uno, dos, sí, o lo puedo hacer acá, en la izquierda, uno, dos, así, entonces lo podría hacer así, uno, dos, para que hable nuevamente, sí, o hasta, así, uno, dos, así, uno,تم, un solo, para que sea, para que sea, para que sea, para que sea Columbia, Listo y con música. Espero que les sirva, espero que les guste, se lo tienen que ver varias veces, por favor vean las veces que están desde mayo, feliz año de mayo y después de mayo de una bella.